esqueleto del cuello tenemos siete vértebras cervicales y presentan características comunes características particulares y características propias las características comunes de las vértebras son presentan un cuerpo vertebral que es anterior posterior al cuerpo vertebral el agujero vertebral posterior al agujero vertebral la apófisis espinosa lateral al cuerpo vertebral las apófisis transversas tenemos cuatro apófisis articulares dos superiores y dos inferiores tenemos a los pedículos y a las láminas siete características comunes de las vértebras cervicales cuerpo vertebral agujero vertebral apófisis espinosa apófisis transversa apófisis articulares pedículos y láminas esas serán las características comunes de las vértebras características propias de las vértebras cervicales el cuerpo de las vértebras cervicales es alargado en su eje transverso en relación al ántero posterior en el borde superior de este cuerpo encontramos dos apófisis que tienen la forma de una media luna y se llaman apófisis semilunares o unciformes el agujero vertebral de las vértebras cervicales es triangular la apófisis espinosa de las vértebras cervicales es corta es corta y es bitubercular presenta dos tubérculos las apófisis transversas también presentan dos tubérculos son bituberculares un tubérculo anterior que está en relación con el cuerpo y un tubérculo posterior que mira la apófisis espinosa estas apófisis transversas están perforadas por el agujero transverso por donde pasa la arteria vertebral y la vena vertebral las apófisis articulares que son cuatro la superior o las superiores para la vértebras o para la vértebra superior y las inferiores para las o para la vértebra inferior los pedículos los pedículos que van a formar los agujeros intervertebrales para la salida de los nervios raquídeos las láminas para la inserción de los ligamentos amarillos esas serán las características que tienen las vértebras cervicales ahora hablaremos de las vértebras atípicas como son la primera vértebra cervical llamada atlas la segunda vértebra cervical llamada axis la sexta vértebra cervical y por último la séptima vértebra cervical la sexta vértebra cervical la sexta vértebra cervical